www.gob.ar barra radio municipal y en esta ocasión vamos a hablar del calendario de pagos de ANSES porque bueno, en el día de ayer comenzó el pago a las contribuciones, sobre todo a las pensiones y jubilaciones para tener en cuenta, DNI terminados en 0 y 1, 2 de octubre, para terminados en 2 y 3, 3 de octubre en el día de hoy 4 y 5 para mañana, 4 de octubre, 6 y 7, 5 de octubre y terminan los DNI en 8 y 9 el próximo viernes 6 de octubre informa también que comienza el calendario de las pensiones no contributivas que tienen incluida la segunda de las tres cuotas del refuerzo de 37.000 pesos así que bueno, para tener en cuenta estas fechas y también atención, pero ya para planificarte para la semana que viene jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo las fechas de cobro son, atención, DNI terminados en 0, lunes 9 de octubre terminados en 1, martes 10 de octubre terminados en 2, miércoles 11 de octubre terminados en 3, jueves 12 de octubre terminados en 4, martes 17 de octubre terminados en 5, miércoles 18, en 6, jueves 19, en 7, viernes 20, en 8, lunes 23 y en 9, martes 24 la diferencia es que es cada día un dígito así que no como estos que mencionó recién ese que es cada dos dígitos en este caso es a partir del 0 y así desde el lunes 9 hasta el martes 24 de octubre y atención que por movilidad va a haber un aumento del 23,29% para todas las jubilaciones y pensiones que se suman al refuerzo de 37.000 pesos para la jubilación mínima durante septiembre, octubre y noviembre este es un aumento por movilidad, recordemos que los aumentos están fragmentados durante el año y tienen mucho que ver también con el aumento del salario mínimo vital y móvil por lo tanto ninguna jubilada o jubilado de la mínima recibirá menos de 124.460 pesos desde el mes de septiembre la jubilación mínima de esta manera alcanzará un 147% de incremento interanual esa es la información del ANSES, del calendario de pagos para que tengas en cuenta a partir de hoy que puedas pasar a cobrar seguramente muchos lo harán por cajero otros lo harán por caja dependiendo si no tienen la tarjeta de débito y recordá también que con la tarjeta de débito podés hacer compras y tenés la devolución del IVA que es muy importante poder aprovechar esos beneficios que hay en la compra de supermercados, almacenes por obligación todos los comercios deben tener un postnet para aceptar compras, aceptar pagos con tarjetas de débito es fundamental utilizar este medio de pago nosotros continuamos, esto es el Magazine Cerca tuyo